¿Y qué? Los dos se llaman los chiquitos Ahí ha quedado tu stop Esto no es arriba Eso es arriba Y ahora aquí Aquí bajando Estaban aquí Estaban haciendo dedos Yo te estaba extrañando puto No, el primero ha hecho tu stop Y el hago yo Y el otro lo hago Y el otro lo hago aquí Es indiscutible ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.